Ok, bueno pues ya tenemos investigado lo que viene a ser A ver si lo saco por aquí Las puertas estas energéticas Con lo cual hay que activar dos torres Para abrir esta puerta y poder entrar Así que vamos con ello ¡Woo! ¡Woo! Vale, torrecita, torrecita Vamos a probar Cómo funciona Ok Ahora sí, ¿no? Vale, 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 vale Ya sé cómo funciona esto ¿Quito? ¡Regilla láser jodidamente grande! Vale Esta rejilla láser es enorme Imagina los gastos que podría jugar con ella En fin, nuestras herramientas deberían activarla Así A tope con ella ¡Vámonos! Subiendo Ojo 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 Vale Bueno, bueno, bueno Que se nos pone esto aquí Una especie de wipe out ¿Eh? En esquiva láser ¡Ojito! Vale Eso es Agacha Salta Bueno, hay que saltar un poco antes ¿Eh? Salto doble Agacha Salto Agacha Salto doble Agacha Haz algo pero que no Bueno, bueno, bueno ¿Cómo vamos a pillar aquí? ¿Cómo vamos a pillar aquí? Lo estoy viendo Vale Eso no hace falta agacharse A este sí ¡Ojo! Sorpresa se da la vida Envenenado ¡Eh! Ok, ok, ok Dame, dame, dame cosas Dame, dame cosas Dame cosas Que son galatis ¡Ojo! Sigimos subiendo Bueno, pues no ha sido tan Vale, no Espera, que no Que no subimos ¡No! ¡No! Vale Con agachar mesa, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf! Salto es fácil Vale, a ver ¡Ojo! Vale Eso Eso pillo, ¿no? Eso pillo igualmente Ok ¡Uf! Hay que hacer un salto doble ahí ¿Pero por qué me metéis Cositas? ¡Uf! Me la como ¿No? ¿He saltado? No, me la como Vale, vale Calma, 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 calma ¡Eh, eh, eh! ¡No! Espera, espera Que estoy recargando Vamos a curarnos un poco Vale, vale Va bien, va bien, va bien Subo para arriba Va bien, va bien la cosa No va bien la cosa No hemos subido del todo ¿Qué hace con tanto láser? ¡Ay, Dios mío! Corre, corre, corre Si corremos En su misma dirección ¿Eh? Corre, pero corre Tú corre en esa dirección No, no, que estaba muy rápido ¡Aaah! Vale, este es más fácil Este es más fácil ¡No! Este tiene que haber agachado A ver, este me la pillo Este me lo como Sí o sí Vale Ese suele agachar Vale ¡Uh! Yo le he pillado El giro este lateral Ok Vale Ojo, ese no lo he visto Eso es Vale Aguantamos Pasamos lateral Bueno, bueno, bueno Ya le he cogido el tranquillo Ya le he cogido el tranquillo ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué me da! Ahí estamos Vale, vale, vale A este nos agachamos Increíble Amazing Ahora es cuando ¡Ojo! Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo ¡Ee, ee, ee, ee! Calma tu mes, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vale, ahora hay que correr Esquiva, esquiva la burbuja Esquiva la burbuja Eso es, eso es, eso es No tengo más vida, ¿no? No, ojo ¡Ole! ¡Ole! Vale, pues ya está Muy bien Lo hemos conseguido ¿Ya la que hacemos? ¡Oh! Voy a poner mi mano De alien Que en realidad de humano Pero está bien, está bien ¡Completado! ¡Woohoo! Hemos activado el super portal de la vida O una de las torres, por lo menos Ahí estamos, ahí estamos Ojo, ojo ¿Qué es eso? Un poquito Ya estamos Aunque si la guarda fuma ¡No! Bueno, bueno, bueno Que me tira de todo aquí Vale, crack A ver ¿Dónde están los tomates estos? Bueno, pues ya está ¡No! ¡Uf! ¡Que me saca de la isla! ¡Hasta luego, crack! ¡Woohoo! ¡Que lo hemos tirado! Anda, y tú te has pensado que me iba a ir por otro lado, ¿eh? ¡Woohoo! Venga, siguiente, siguiente Vamos a ver con un poquito de vida ¡Vámonos! Pues me los cargo todos, hombre ¡Hala, ya está! ¡Se ha acabado! Pues vale, ¿de qué? ¿Eh? Vale, 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 vale Hay que ir trepando, ¿no? Ok ¡Ojo! ¡Si me ha agachado! Bueno, me levanta muy rápido, a lo mejor Vale, todo va bien Ese va por debajo Vale, me quemo ahí un poquito Bien, este por aquí Estoy debido a un poco pocho, ¿eh? También te lo digo Por aquí no hay rayos Vale Aquí nos podemos subir tranquilamente Para que aparezca el bujero Que está allí, por cierto ¡Oh! Voy aquí Ahí lo tenemos Pues ya estoy arriba Vale, pues sé lo mismo que he hecho antes Pero sin trampa Calma, calma Activa ¡Activa! ¡Sí, señor! ¡Uh-huh! Vale, se ha abierto la puerta Tenemos las dos activadas Con lo cual ya podemos ir a curarnos Porque estamos caninos de bien Teletransporte, perfecto Si no se nos cae el suelo antes Vale, activao ¡Activao! ¡Rápido! Y nos mandan por ahí Teletransporte 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 Vamos a darle cañita Cuidado con la planta esta Que no me fío yo Ni un pelo Paso por ahí abajo Y me come Hazme caso Pero no tengo yo la vida Como para falorillos El vestido Húmedo No lo dirás por el agua No ¡Pues va para abajo! Vamos para abajo Y vamos sin vida Porque soy así ¿Por qué me cargó todo? ¡Oh! ¡Qué cosa de cosas! Vale, a ver, a ver, a ver Aquí suena de todo Me he pillado vida por algo ¡Oh! 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 Vale, vale, vale A esta altura no parece haber ninguno Si seguimos las redes Sociales Estas que tiene la planta esta La Virgen Santa Van hacia arriba Vale, y van hacia allí Vale, 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 vale ¡Ahí lo tenemos! ¡Madre mía, macho! ¿Cómo se esconde el bicho? Tres horas buscando eso Ahí lo tenemos ¡Ahí lo tenemos! Bueno, bueno, bueno Está por todos lados Venga, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Tres horas, macho Buscando la trampilla esa ¡Ojo! ¡Whaaaat! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! En serio, ¿no? Toma, en todo el ojo Sal de aquí Trinca eso Trinca eso Vale, vamos a ver Pues partes ¿Cuál es tu ataque? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, vale, vale ¡Ojo, ojo, ojo! ¿De dónde? Que ha sido ese ataque Lo que hace es que me cae ¡Ah, que me cae entre los... ¡Ah, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Pillo, pillo, pillo por la orilla! ¡Pillo, pillo por la orilla! ¡Pillo, pillo por la orilla! ¡Pillo, pillo por la orilla! ¡Aaah! Hemos liado brevemente ¡Venga! Vale, si yo me pongo aquí Y te reviento ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde salen esos? ¿Dónde salen las bolas? Carga rápido ¡Ojo! Vale, cae saliendo de un lado Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, la virgen! ¡Que no me he fijado! ¡Han superado tentáculo, niño! ¡Hala! Venga, estas que... Estas que me quedo aquí Cúrame Dame esto Ahí estamos ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que se ha quedado con la plataforma Venga, buenísima Un poquito más, un poquito más ¡Aguanta! Se va a poner esto que arde Vale, 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 vale Estamos, estamos, estamos Venga, rápido, rápido, rápido Bueno, bueno, bueno Ya le he cogido el tranquillo a esto ¡Increíble! Vas a pillar Venga, segundo intento de tirar Para adentro ¡Chapa fuera! Venga, saca el orbe ¡Saca! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Es que me encanta ¡Qué guapísimo! Sal de aquí Vale, a ver, a ver, a ver Ojo, ojo Ya sé que está la cosa que quema Ya sé que la cosa que quema ¡Quema la cosa! Ojo Vale, te he pillado donde están A ver Buenísimo, ha aguantado ahí Como si no hubiese un mañana Venga Ya está, ya está, ya está, ¿no? Ya está Esa es, esa es ¡Ojo! Corre que se cae Por un pelo, ¿eh? Venga, lo tenemos Cuidado Cuidado que no me fío La semilla ¡Uf! Te he dicho que no me fiaba ¡No! ¡Enfoca, enfoca! ¡Menuda troleada, niño! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que he dicho que no me fiaba Bueno, pues al final La palmamos ¡Ja, ja, ja! ¿Ves lo que hay? La palmamos A punto de conseguir la semilla Que ese, por cierto Se cayó a la lava Bueno, pues hasta aquí El juego Espero que os haya gustado Y nos vemos En otra cosa, mariposa ¡Uh! Que final más inesperado, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Adiós, adiós! ¡Ojo! Espera, espera que no Espera que no ¿Nos ha cagado? ¿Puede ser que nos haya cagado? ¡Oh, que no, que nos ha cagado, eh! ¡Que nos ha cagado, niño! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Que vamos al javelin! Bien, pues hasta aquí ha llegado todo Ya que ahora mismo Básicamente lo que nos deja hacer el juego Es acabar de encontrar Todas las fuentes de energía Que tenemos Para... Para recargar el javelin Y podéis salir de aquí Donde te sale una pequeña cinemática Donde básicamente te aplauden un poco Y esas cosas Y no hay mucho más historia Luego te deja conseguir todo el resto de objetos, juegos y demás Por eso estoy grabando aquí en Pop of the Record Porque básicamente lo he ido por zanjado y finalizado el juego Ya que es una tarea bastante ardua En ir consiguiendo todo Y ahora mismo no tengo mucho tiempo Así que damos por finalizado el juego Siento no haber podido subirlo antes Pero bueno Lo hemos dejado por un momento especial Que soy yo viajando Y también aquí en el javelin Así que nada Espero que os haya gustado Y en el próximo más Nos veremos cuando vuelva de viaje Adiós, chao, chao